Ahorita nada más andamos caminando por diferentes partes, diferentes vecindarios y aquí nos encontramos esta partecita, miren qué bonito, meten una mesita y luego le ponen plantitas a su alrededor, estamos aquí mero enfrente, se llama Boycott Café, que se ve muy bien para adentro también, ¿eh? Ese es un gato, el gato se llama Juan Pablo, le hice el letrero, yo soy Juan Pablo y soy un gato amistoso, a favor de no empujar la reja, si es muy amistoso, ¿eh? Qué bonito que lo hicieron aquí para que la gente lo talle, voy a comprarme un coco rico y delicioso, 50 pesos, voy a pedir uno tiernito. Sí, gracias. Estamos en la esquina de la calle Colima y la calle Orizaba y aquí en la pura esquinita se encuentra el lugar de birria, está muy rica la verdad, por si quieren venir, birria estilo Jalisco. Y no tengan miedo, miren, el área está muy bonita, para allá hay unos restaurantitos, unas plantas muy bonitas, no sé por qué están aquí, si las están vendiendo, creo que sí. Y al puro cruzar hay otro restaurante y para allá, no sé qué es ese edificio, pero también se ve muy bonito. Amigos, pues voy a ir a visitar un lugar que acabo de encontrar, el Callejón de la Belleza, pero pues miren, tengo un enfermito, ahí está Tim, que se despertó sintiéndose un poquito mal, ya le di una inyección de vitamina B12. ¿Cómo se siente, baby? Me siento como un lizard que me puso mi pie. Dice que siente como que un legartijo le mordió el dedo del pie. Pero ya le tente la cabeza y sí se le siente un poco caliente, entonces no sé qué tenga. Hay que retirarnos. ¿Cómo se siente, baby? ¿Me voy a ir a ir? ¿Y que no me pongo? Sí. Ok, baby, bye. Cuidado por los lizardos. Amigos, miren, esto me da un poquito de miedo porque se puede mirar para abajo. Estamos en el cuarto piso y camino uno ahí y se siente así como que, ay, miren, las escaleras también se miran para abajo. Lo bueno que siempre es ocho horas debajo del vestido, entonces pues nadie me puede ver la ropa de mi interior. Es que saben que el plan de hoy era ir a Tepito, pero yo solo quería ir porque la otra vez que estuve aquí con mi hermana Lidia, miré que ponían extensiones y súper baratas. Entonces yo dije, no, pues en ese momento dije, si las quiero o no las quiero. Y luego decidí que no. Ya cuando estaba allá, decidí que sí las quería, pero pues ya era muy tarde. Y pues ya, amigos, ya estando allá, pensé, ¿y por qué no las agarré si ya estaba ahí? Y tantas veces que pensé, las debí de haber agarrado. Y pues hoy el plan era ese ir para allá, pero no fui, ¿saben qué? No fui al baño ahorita. Siempre voy al baño antes de irme, ahorita se me olvidó. Bueno, me aguanto. Pero sí, vamos a ver qué nos encontramos. Este lo encontré de Chiripada, ¿ok? Está como en el centro, creo que dice centro histórico. Entonces vamos a ver qué tal. Nunca he ido ahí, estoy emocionada. Bueno, amigos, he llegado a la calle Alondria. Y sí, realmente hay lugar, bueno, todos los puestos tienen como cosas de belleza, pestañas, cabello, cremas. Y al parecer, amigos, aquí en la pura esquina, sí, miran ahí el crucer, dice el mundo de la belleza. Acá hay una señora que está anunciando que le pueden poner pestañas. Entonces creo que hay de todo. Me voy a meter ahí. Y me recomendó el taxista que no ande grabando mucho porque me dice que me pueden quitar el celular o que me pueden como asaltar, ¿no? Robar. Pero bueno, voy a grabar poquito por aquí y por allá. Bueno, amigos, sí, ahí encontré, aquí es donde te ponen las uñas. Y ahí, por todos lados. Al puro entrar es como donde te ponen, hay comida y luego todo eso son... ¿Te sientas ahí? Te ponen uñas. Muy interesante, ¿no? Comida por todos lados. No, muchas gracias. Voy a tomar algo. Sí, gracias. Bueno, amigos, decidí que me voy a ir mejor para acá. Estaba grabando ahí poquito, lo último que vieron. Y un señor me dice, ¿para qué es ese video? Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, ¿para qué es ese video que acabas de grabar? Allá adentro donde compré el jugo. Luego le digo, ah, para mostrarle a mi hermana, me dice, ah, aquí no se puede grabar. Y yo así como que, nada más le dije, oh, ok. Me di la vuelta y compré mi jugo y me retiré. Bueno, amigos, ya llegué al Zócalo. No se puede arrimar uno para allá. Creo que tuvieron como un evento, pues bueno, el 16 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, ¿verdad? Está la bandera enorme. Y tienen todavía los edificios decorados. Muy bonito, la verdad. Pues sí, les platico. Que entonces el hombre ese volteó y me mire y me dice, ¿para qué es eso? Y yo, haciéndome la manzana, ¿qué? Y luego dijo, el video que grabaste. Y yo le dije, ah, para mi hermana. Y luego dijo, no puedes grabar aquí. Es que no se puede grabar aquí. No se crean. Nada más es gente aprovechada que quiere como que poner sus propias reglas, pues en el área donde estaba ahí sentado comiendo. Es el que estaba, ahí se miró en la cámara. El que estaba sentado comiendo al que se le miró la cara. El otro me estaba dando la espalda. Pero es gente aprovechada que nada más así como que te quieren hacer buh y pues, o sea, no quieren que hagas lo que a ellos no se les antoje. Entonces, pues bueno, no me importa la verdad. Nada más le dije, ah, ok. Me di la vuelta, ya ni le hice caso. Y me fui, me retiré. Me iba retirando, pero siempre mirando que no me fuera siguiendo nadie, ni él o alguien más, ¿verdad? Bueno, amigos, voy a caminar un poquito, explorar y luego ya nos vamos para la casa. Miren lo que me acabo, acabo de comprar un durito con verdura y chile y limón. Ay, me voy a morir de las ganas que tengo de comérmelo todo. Bueno, amigos, me retiré un poco de aquella área. Ahora estoy en la calle 5 de Febrero y dejen veo República de Uruguay. Y la verdad, está muy diferente esta área y solamente unas cuadras de lejitos. Aquí no hay tantos puestos por fuera, es más como tiendas estables, vamos a llamarles. Bueno, amigos, yo estoy de regreso en la casa. Ya ahorita nada más me voy a relajar. Ya tengo rato aquí. Ahorita estaba hablando con mis hermanos y les platiqué del hombre este que me dijo que no podía grabar ahí, ¿verdad? Y me dice uno de mis hermanos que esa área ahí de Tepito, que la maneja o como que la cuida, vamos a decir, como algún tipo de mafia. Que ahí en ese lugar, en ese tianguis, vamos a decir, puedes encontrar de todo. O sea, preguntando, puedes encontrar que, no sé, tráfico de humanos, puedes encontrar quizás hasta órganos de humanos. Puedes encontrar que si quieres algún animal exótico, de todo, de todo, de todo. Entonces, pues, se entiende que no quieran que grabe ahí uno, ¿verdad? Porque, pues, si de repente salen sus caras, pues ahí van a, ahí van a, pues a, no sé. La verdad no sé porque, pues, no es como que yo sé, ah, sí, el de naranjado, ese ven de, no sé, mujeres, ¿verdad? Ah, yo no sé nada de eso, y ustedes tampoco, a menos que alguien lo conozca a él y que diga, ah, ya sé dónde anda, ya sé dónde está, ya sé por dónde, en qué área se, se, pues vamos a decir, como que, en qué área se está, ahí estaba comiendo nada más ese señor. Entonces, la verdad no sé, y no me importa, yo no, yo ando, yo no ando metida en esas cosas, entonces, por eso nada más le dije, ah, ok, le dije, ah, está bien, y me di la vuelta y ya me retiré. Pero ya fue todo, amigos, ya estoy en la casita, está haciendo un poco de frío, ¿eh? Por eso me traje esto, y ahorita creo que vamos a ir a cenar Tim y yo. Tim se está sintiendo un poquito mejor, creo que comió algo y como que le cayó mal, y, pero ya, las pastillas que le compré son para la diarrea y para, por si trae algún, algún tipo de infección en el estómago, y luego le di una inyección, ¡ting!, de vitamina B12, y también trae un tipo de medicamento que es como para, para dolor de músculos, porque dijo que sentía las piernas así como bien cansadas, como que las sentía como molestas, pues. Bueno, amigos, ya los dejo por ahorita, creo que vamos a, no sé qué vamos a comer todavía, pero ya que encuentremos algo, pues, les enseño que nos vamos a deleitar nuestras boquitas. Entonces, ok, los dejo por ahorita, y sí, amigos, mejor si andan por aquí en la Ciudad de México y no conocen, no se metan a lugares donde no conozcan, o si de repente ya miran así, luego, luego se comienza a mirar la gente así un poquito rara, y sí, cuando llegué ahí como que pensé, ¿me pongo extensiones en el cabello? No, como que no se me atajaban mucho, 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 ya estando ahí, y, porque luego me puse a pensar, caray, luego, ¿por qué me las pongan? Luego ya cuando me las tengan que quitar, se cae bien muchísimo cabello natural. Entonces, dije, ay, ¿realmente las quiero o no? Como que no. Entonces, dije, nada, ¿me pongo uñas? No, pues, mis uñas naturales están muy bonitas ahorita, entonces, ¿para qué me las arruino? Como, ah, en la casa de Antonella me puedo poner, o yo solo me puedo poner, entonces, dije, no, y nada más comencé a caminar, y ya me encontré un área más mejorcita, donde ya se miraba la gente así más, no quiero decir más decente, pero, o sea, diferente. Creo que me entienden a qué me refiero, pero sí, mejor no se metan en áreas, no se vayan a meter en algún problema, y, pues, sí, ya estando ahí en problemas, ahí con gente, rodeándolos, pues, ¿qué va a ser uno, no? Más que tratar de escaparse, pero, pues, si son muchos, no, no se va a poder, o va a ser muy difícil. Ok, amigos, los dejo por ahorita. ¡Suscríbete al canal!